Ella se puso a perrear hasta abajo como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Ella se puso a perrear hasta abajo Como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Escapate conmigo Me gusta el lente como el sol Me gusta el lente como el sol Me mueve la burrina y se deja hablar Con esta carita como no voy a comprarla Sigo concentrado, lo siento, la verdad Se me hagan la burrina como el sol Esa mente es difícil de manejarla Con esta carita como no voy a comprarla Sigo concentrado, lo siento, la verdad De la venta, de su mano que carga Pero van a estar en la acción Me gusta la vaina, la luz Me gusta la tierra, a la luz Me gusta la noche, me gusta la noche Me gusta el lente, me gusta la noche Me gusta la noche, me gusta la noche Ella se puso a perrear hasta abajo Como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Ella se puso a perrear hasta abajo Como si eso fuera su trabajo Perrea, 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 perrea Me estoy grabando, soy en la cadena Esa no me da pena Esa no me da pena Esa no me llevo a la nivena Soy como un truco en su pena Esa no me da 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 pena No me trae norte ¡Controle!